Se dice que a falta de dirigentes municipales del Partido Acción Nacional en la región Otomitepegua no se pudieron instalar las casillas para que los militantes panistas votaran en el proceso interno para elegir al nuevo comité directivo estatal. Los blanquiazules en la mayor parte de la entidad permanecen desarticulados después de la elección del pasado 1 de julio. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.